Desde hace varios años, específicamente la campaña 2008-2009, la batata está sufriendo un problema de virus. Esto empezó en la zona de Córdoba, con situaciones bastante comprometidas en cuanto a la producción. También depende del tipo de virus que estén presentes. La situación más grave es cuando están cinco virus. En esos casos la producción es completamente nula. Pero puede haber disminuciones de rendimiento menores cuando hay dos virus o tres virus, a veces uno solo. Depende de la combinación de virus, son las disminuciones de rendimiento, pero en todos los casos son importantes. Tenemos desde lo que se llama moteado plumoso, o sea, distintas regiones de verde en la hoja. Verde más oscuro, verde más pálido, que puede ser en la lámina o a lo largo de las nervaduras. Las plantas cloróticas, es decir, plantas amarillentas, plantas enanas, plantas con las hojas curvadas hacia arriba. Es decir, toda una serie de síntomas que se combinan de acuerdo a los virus que estén presentes. Pero el diagnóstico debe hacerse en laboratorio para determinar específicamente qué virus están presentes. Aquí en San Pedro el caso no es tan grave. Tenemos productores que tienen altas pérdidas en almácigos. Pero aún falta cuantificar la reducción de rendimientos a campo. Pero vemos que año a año va avanzando. La solución para este tipo de problemas de virus es la utilización de plantas saneadas. Esto es, plantas que uno puede certificar que no tienen virus. Y esto se logra a través de una, lo que se llama limpieza, o sea, partiendo de una planta enferma, hay distintos métodos para lograr una planta sana. Entonces, partiendo de plantas sanas, podemos asegurar un rendimiento normal.